Saludos República Dominicana, soy su amigo Carlos William Soriano y para mí es un grato placer compartir una entrega más de este espacio Tómalo en la Tarde. Espacio que se transmite a través de todas nuestras plataformas digitales y como siempre acompañado de la buena amiga Denise Díaz. Hola, hola Carlos, hola a ese público que nos sigue todas las tardes de los lunes y los jueves, estábamos como un poquito distanciados, porque usted como que no quería venir, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo ni nada lo voy a decir, ni nada lo voy a decir, simplemente sigamos, empecemos. Señores, oye Denise, hay que recordarle a toda nuestra teleaudiencia que este espacio es patrocinado por la Cooperativa de Servicios Múltiples de Maestro Copnama. Así es. Así es, ¿eh? ¿Qué tenemos, Denise? Cuéntame. Bueno, Carlos, ¿sabes qué? Me está llamando mucho la atención que en el metro de Santo Domingo están habiendo tantos percances. Primero fue lo del choque, luego el fin de semana por ahí más o menos hubo un percance, no creo que antes de ayer, que se abrió una puerta accidentalmente, o abrieron una puerta accidentalmente del lado que no era. Hoy hubo otro percance. Es un peligro eso. Bastante. Abrir una puerta, señores, abrir una puerta del metro del lado contrario es un grave peligro, porque esto puede ocasionar que personas de manera rápida, esas personas que están en el metro, que tienen la presión de llegar a su destino, salgan y puedan ocasionarse heridas al caer a los andenes del metro. No solo eso, que están recostados porque se recuestan de las puertas cuando, no sé si tú te has subido al metro, o lo usas, no sé. Pero claro, qué sé yo, un ciudadano común. Pero mayormente en la puerta opuesta, en la que va del lado contrario, mayormente las personas se recuestan de ahí, se paran ahí, se recuestan. ¿Tú te imaginas una persona recostada y que esa puerta se abra accidentalmente? Se puede caer y denucar. Así es. Un accidente fatal. Es lamentable, es lamentable tal como tú has expresado, que en los últimos meses han acontecido algunos sucesos que han afectado ese medio de transporte masivo. Y tal, tú comentabas que hace unos días ocurrió el choque entre dos vagones en las inmediaciones de la estación Mamá Tingó, donde las autoridades procedieron a una investigación. Y de hecho, señores, en el día de hoy también hubo otro suceso, ¿no? Creo que una estación, una estación del metro, que la concesión buena creo que estuvo cerrada, no estaba funcionando bien. ¿Y qué sucede? Esto trae como consecuencia que el Ministerio Público, que es el ente investigador, debe realizar una investigación en primer orden sobre el caso del choque. ¿Por qué? Porque en este suceso, personas salieron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios por el 911, el servicio de emergencias del gobierno. Supuestamente, según lo que circulaba en las redes sociales, un video en donde se ve que la persona que iba conduciendo, la mujer que iba conduciendo ese día, estaba entretenida en el teléfono. Es lo que se pudo observar en el video. No sé en qué habrá parado eso. Aunque se aclaró, se aclaró que la foto de la conductora del metro, que estaba en ese momento entretenida con su teléfono celular, no se corresponde con la persona que conducía el metro al momento del choque. Hay que también acotar que el metro es un servicio de transporte moderno, el cual está monitoreado desde la central y en el hipotético caso de que el conductor mayormente anda ahí prácticamente de lujo, hasta cierto sentido, porque eso es controlado desde una central. Así es. El metro tiene cierta autonomía. Y cuando el metro, señores, falla, como ha fallado en diversas ocasiones y donde más ha tenido problema eléctrico que ha fallado es en la línea 2 del metro. En la línea 2. En la línea 2 del metro, que eso va desde la San Vicente de Paul con las inmediaciones de la Mella. El metro 9 de la autopista Duarte y próximamente estará llegando hacia Los Alcarrizos, donde el gobierno está trabajando a ritmo acelerado la ampliación de la segunda línea del metro. Pero cabe destacar que también en lo que es la parte de Villa Mella, la primera línea, se hará una ampliación de 12 estaciones adicionales. Sin embargo, algo que llama poderosamente la atención es que estos sucesos que han ocurrido y que han perjudicado a miles de usuarios que utilizan este servicio masivo, también ha afectado lo que es la credibilidad de la OPRED, de la OPRED como ente regulador y ente que dirige ese medio de transporte masivo en la República Dominicana. Y cabe destacar que ustedes saben que un grupo de empleados del metro, hace meses atrás, estuvieron haciendo huelga y llamando a paro a los fines de solicitar reivindicaciones por la OPRED, quien es el empleador. Y posteriormente a esto, algunos empleados o cabeza caliente, fueron desvinculados de sus posiciones en la OPRED. Y quizás la prensa amarillista quiso establecer que estos hechos que han ocurrido de manera frecuente ha sido porque han desvinculado a personas que tenían la pericia y la experiencia, inclusive personal, que fueron preparados y entrenados a los fines del manejo de esta vía ferroviaria. Es lamentable, entendemos que el Ministerio Público debe realizar una investigación seria. ¿Y por qué hablamos del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, debe realizar todas las pesquisas a los fines de verificar si en el caso del choque particularmente, o en el caso de la puerta que se abrió, hubo intención por parte de algún personal, si hubo manos criminales que indujeron a que el metro coleccionara. Y como consecuencia, personas resultaron heridas que probablemente hubiesen perdido hasta la vida. En el caso de que se compruebe de que existen personas responsables, entonces es una responsabilidad de este ente persecutor someter a la acción de la justicia a las personas que considere que tienen algún tipo de responsabilidad fundamentado en las pruebas que ellos puedan encontrar mediante el proceso de investigación. Entonces, la pregunta sería, a este caso, ¿es la OPRED responsable por estos accidentes que están pasando últimamente? Hay que investigar. Hay que investigar. No creo que sea la OPRED, porque eso afecta a la credibilidad de la institución y por ende la credibilidad del gobierno. Y ningún director, ningún ministro que dirija una institución quiere que sucedan acontecimientos que puedan empañar su gestión. Pero no es debido a que lo quieras, sino por falta de experiencia. Bueno, es el personal. Hay que investigar. Recuerda que el metro de Santo Domingo está compuesto por varios vagones. Así es. Y cada vagón o cada tren tiene un personal, tiene el personal, tiene el conductor y tiene un personal que se llama CESME, que son los guardias que usan un pantalón negro con una camisa kaki, que son los encargados de la seguridad del metro y los encargados de establecer el orden en momentos en que algún ciudadano intente, lógicamente, acciones contrarias a las normas y la ética. Hemos visto videos en las redes sociales donde a veces los ciudadanos CESME que custodian el metro han tenido que someter a personas a la acción de la justicia. Inclusive, hasta atracadores y carteristas han agarrado en el metro. Así es. Hace unos meses yo pude ver un audiovisual donde una persona estaba intentando carteriar en el metro. O sea que hay que tener también mucho cuidado. Y en este caso, los custodios, la seguridad, son aquellas personas que proceden a poner a esa persona en custodia o en manos de la Policía Nacional. De manera tal, que como había reiterado, es una responsabilidad vital e indispensable tanto de la dirección de la OPRE como del Ministerio Público verificar y validar si hubieron manos criminales que indujeron a esto o manos humanas y criminales que intentan sabotar el metro. De lo contrario, de lo contrario, de igual manera también corresponde a la OPRE, Dennis, corresponde al Ministerio Público, establecer y emitir una nota de prensa donde se establezca de manera clara y precisa en el caso de que no haya, que no hubo o que no hay indicios de sabotaje donde no hay pruebas para someter a ninguna persona. Así es. Es lo mejor. Es lo que ellos deberían hacer realmente. Pero mira, sin salirme de ese tema, ¿sabe que hace una semana el presidente Luis Abinader estuvo haciendo un anuncio donde se establece que el transporte interurbano en la República Dominicana sería modificado y se está estableciendo, entiendo que sería una extensión del metro, hasta la ciudad de San Cristóbal y nuevas rutas en el Gran Santo Domingo a los fines de que el transporte sea mucho más efectivo en la República Dominicana. Yo tengo algunas reservas concernientes a eso. Y la reserva es que en primer orden, señores, para que el tránsito, para que el transporte pueda fluir, para que no haya inclusive tantos accidentes para minimizar lo que son los tapones o los congestionamientos vehiculares, lo primero es que hay que sacar toda esa chatarra que hay en la vía pública. Lamentablemente, para poder establecer el orden, el gobierno tiene que tomar el control de las rutas, de las rutas que hoy en día están en manos de los sindicalistas, que de hecho la ley 63-17 sobre tránsito, transporte y movilidad de la República Dominicana le llama empresario del transporte. Esas personas que ocasionan muchas veces tapones, personas que a veces se van a los machetazos entre ellos por el control de las rutas, son llamados empresarios. Pues es un rol del gobierno, señores, tomar el control de las rutas y establecer en esa misma ruta lo que son líneas y rutas de autobuses. A lo largo de la historia de la República Dominicana nosotros pudimos ver que hace unos años, una infante, estaban lo que se llamaban las guaguas banderitas. Habían una ruta de guaguas banderitas, estaba Onatrate y por último está lo que se llama la ONSA, los corredores de la ONSA. Y lógicamente entiendo que la fiabilidad, la efectividad del transporte a través de la ONSA también ha perdido mucha credibilidad en el transporte de la República Dominicana. Y no solamente eso, yo diría que se trata más de disciplina. A los choferes dominicanos les hace falta mucha disciplina. Sería necesario como establecer por un tiempo un operativo, un operativo de AMED en la calle, de Dijesed, encargándose de hacer que se cumplan las leyes, porque las leyes de transporte, a pesar de que hay muchas, no se cumplen. Lamentablemente el caso, a eso se debe la mayoría de los accidentes, a eso se debe la mayoría de los entaponamientos, que usted ve que cogen los dos carriles de una sola calle para una sola vía, donde son dos vías. Entonces, yo diría que hay que meter mano con eso. Bueno, señores, nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Tómalo en la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!